¿Cómo? 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 ¿Vos me estás diciendo que yo a todo este tiempo fue...? ¡Wow! Y si son nuevos en mi canal y les gusta mi manera de hablar apasionadamente de las cosas, no se olviden de darle me gusta al video y suscribirse para ver más videos como este. Y si quieren también activar la campanita para enterarse cuando lo subo. Igual siempre suelo avisar por Instagram y Twitter también. Ok, Euphoria. Es una nueva serie de drama de HBO que tiene 8 capítulos de 60 minutos cada uno aproximadamente. Podemos decir que HBO está teniendo un año excelente salvo por vos, andate de acá, no te quiero ni ver. Si me preguntás a mí, últimamente HBO está fundamentando más el pago de su servicio que Netflix, principalmente por las tres series que para mí son de lo mejor del año, Years and Years, Chernobyl y esta, Euphoria. Y eso que todavía no salió ni Watchmen ni His Dark Materials que también van a salir este año en teoría. Pero bueno, ¿de qué trata Euphoria? Es una serie de drama adolescente, si te gustaría decirle. Yo la catalogo como una mezcla entre Sex Education y 13 Reasons Why, 13 razones por qué, pero un poco más oscura. Hay gente en internet que está diciendo que es una especie de sucesora o que parece ser algo similar a lo que es Skins. Yo no la vi, no sabría decirlo. Se tocan muchos temas como por ejemplo la depresión, las drogas, las relaciones amorosas, las relaciones entre amistades, lo que hacen las redes sociales hoy en día con los centenias. De hecho hay una linda bajada de línea de parte de los centenias. Es una serie bastante gráfica y te diría que es para adultos, así que ojo. La historia está narrada por Rue, que es la protagonista, interpretada por la actriz Zendaya, y va contando capítulo a capítulo cómo va avanzando la historia. Y en cada capítulo al principio va contando un trafondo de cada uno de los personajes. O sea, un capítulo habla un poquito de un personaje y sigue la historia, otro capítulo habla un poquito de cada personaje y sigue la historia. Hay muchas tramas en general, de hecho cada uno de los personajes tiene su propio drama. Y te podría decir que algunos son hasta dramas que ya vimos en otras series y fueron tratados hasta casi de manera igual. Que de hecho por eso digo que me recuerda a Sex Education o a 13 Reasons Why. Hay casos de esas series que los vi acá también. Pero también dije que es una serie más oscura, que va más a fondo con ciertos temas y eso me gustó porque hay muchas partes de las tramas, de los conflictos que hay que me parecieron muy interesantes. De hecho hubo varias veces que estaba viendo escenas en las que decía, uy acaba de pasar esto porque es una ficción y en la ficción siempre tiene que pasar estas cosas. Pero no, pasó algo que no esperaba y que de hecho es más real o más esperable lo que pasa en la vida real. Y eso me gustó porque le dio un toque más creíble. Y hay una cosa que a mí me sorprendió un montón, más que nada porque llegué a esta serie sin conocer a la mayoría de los actores. Y hay una escena que recién en el capítulo 4 me sorprendió muchísimo porque me di cuenta de algo de un personaje que no me había dado cuenta cuando arranqué viendo la serie. Y no quiero tocar este tema acá porque no quiero que se lo spoileen porque me hizo replantearme muchísimas cosas. Sé que seguramente alguien abajo en los comentarios lo comente. Voy a tratar de borrarle ese comentario porque me gustaría que la gente tenga la sorpresa que tuve yo en el caso de que no sepa los actores quienes son. Sé que algunos de ustedes van a estar diciendo, pero Leandro sos un pelotudo, ¿cómo no te diste cuenta? Eh, no me di cuenta. Porque a pesar de que yo me enteré en el capítulo 4, también dejó varias pistas como para que yo me haya dado cuenta antes de cuál era la situación. Pero no me di cuenta, me di cuenta cuando fueron explícitos. Y eso trajo muchos otros conflictos y temáticas en mi cabeza que dije, ok, está re bien que me hagan esto. Pero todavía no hablé de lo que a mí más me sorprendió de toda la serie, que es todo lo artístico. Realmente estoy sorprendido con cómo fue filmada, cómo son las tomas de esta serie, cómo manejaron la música. Cada momento lo interpretan de una manera genial. No sé qué hicieron. Hay que darle un premio a los que filmaron esto, por favor. No solo por escenas como esta, sino tomas que te van mostrando el lado de lo que ve una personaje comparado y contrastado con otro personaje. Cómo va pasando esa toma. O ciertos momentos que te van recordando momentos anteriores que vienen al caso de esta toma. Maravilloso. Maravilloso cómo está filmado, cómo está interpretado los colores. Esto va un poco más allá de lo que es ver una linda escena. Es todo. Todas las tomas, todo cómo prepararon los planos, los primerísimos primeros planos, los planos de lejos. No sé. Solo quiero que lo vean porque es una experiencia hermosa verla. Todo lo artístico le da un valor agregado gigante a lo que es el producto que por ahí no llama tanto la atención, digamos. Porque no es que ofrece mucho nuevo lo que es la trama. Como dije, es un drama adolescente que toca muchos temas. Es bastante gráfico y algo oscuro. Pero no es muy innovador, que digamos. Todo lo artístico, sí, se va de tema. Y como yo, un tipo de 35 años que vive en Argentina, no comparto y no me puedo sentir representado en casi nada con los personajes de esta serie. Que son de otra generación, en otro país y en otro contexto en el que yo jamás hubiera vivido. Porque yo no me manejo en estos entornos. Pero me parece muy interesante de ver. De hecho, yo empecé viendo la serie pensando, uy, van a hablar todo el tiempo de lo que son las drogas. Pero no. Hablan un poco de lo que es las drogas, principalmente por el personaje de Rue. Y por qué es que ella consume y por qué le pasa y cómo es el tema de la depresión, su personalidad. Va más a fondo de lo que yo esperaba y me gustó bastante. Y como dije antes, es una serie gráfica que obviamente es la típica. Está interpretada por actores que tienen mayoría de edad, pero están haciendo el papel de menores de edad. Y ven cosas que no sé si está buena ver que hacen los menores de edad. Pero casi todos sabemos que las hacen igual. Y también como dije antes, a pesar de que hay arcos o personajes en sí que son copipasteados de otras series. Hay personajes que son muy, muy interesantes de ver. En especial el papel de Rue, Jules y Kat. Me parecían reinteresantes. Ojo, por ahí hay personajes o arcos de personajes que son algo clichés o que ya los vimos en otras series. Como por ejemplo Nate, que viene a ser como el bully que juega fútbol americano. Bueno, este papel va un paso más allá. Está muy bien construido y te lleva por todos lados al punto de que, no sé si decirlo, pero te hace enojar. Pero no de la manera que esperarías de un bully que juega fútbol americano. Obviamente, es una ficción. Pero como dije antes, tiene algunas que otras decisiones de cómo se desembocan ciertas situaciones. Que me hacen sentir que es real. Y de hecho, siento que la temporada terminó de una manera real. Como que no es ni feliz, ni triste. Es la vida. La vida llena de glitter, ya que estamos. Porque me olvidé de hablar en ese detalle. Hay glitter por todos lados. Es increíble. Voy a hablar un poco de los personajes que me destaco de la serie. Como por ejemplo Rue, la protagonista. Me gustó bastante cómo narró la historia. La manera en que las escenas se iban viendo a medida que ella lo contaba. Cómo cuenta y se explica bastante bien por qué ella es que termina drogándose. No es simplemente porque se droga. Hay otros momentos más. Hay también una muy buena muestra de lo que es la depresión. Que me hace al punto de pensar, ok, nunca estuve en ese nivel de depresión. No es para tomar a la ligera el tema. Me pareció muy bien interpretado. Y también otras escenas en las que le agregan una tonalidad más imaginativa a las situaciones que están pasando. Que es entretenido. Es divertido ver cómo se generan estas escenas imaginarias. Pero llega un momento en que no sabes si es real o no ciertos momentos. Y por ahí hasta te perdés en lo que es el espacio temporal de las situaciones que están pasando. Pero no deja ser divertido de ver. Hay que prestar atención para ver si está pasando en serio o no. Pero es divertido. Jules me encantó. La verdad estoy fascinado con lo que hicieron con este personaje. Me sorprendió varias veces lo que pasaba. Eso de tener bastante claro qué es lo que querés. Pero a su vez te cuesta. Y me gusta cómo mostraron su actitud. De que a pesar de que ella sabe. Y que es muy riesgoso todo lo que pasa alrededor de su vida. Ella sigue haciéndolo. Porque sabe que hay algo bueno que puede venir. Kat otro personaje que me sorprendió bastante. Que me encantaba ver lo que iba pasando con este personaje. Cómo se iba despertando ciertas cosas. Dándose cuenta de gustos que tenía ocultos. Cosas que quería hacer. Estaba re bueno. Uy que siga su historia. Que siga su historia. Hasta que había cierto momento que decía. Che pará es menor de edad. Es como me encanta lo que están haciendo con toda esta historia. Lo que están mostrando. Quiero ver que siga avanzando la historia. Pero es como. Che pará. Es menor de edad. ¿Qué están haciendo con mi cabeza? El personaje de Nate. Como dije. Parece ser el más cliché de todos. Pero tiene algo. Que hace que esté un paso más arriba. De otros personajes. Como por ejemplo Bryce. El de 13 Days of Wight. Va mucho más lejos que Bryce. Por poner un ejemplo. Es más. Este es el personaje por el que pienso. Que esta serie es una mezcla de Sex Education. Con 13 Days of Wight. Porque es la mezcla de. El otro personaje también de Sex Education. Adam. Que también es el bully. Que juega a fútbol americano. Va no era fútbol americano. Era otro deporte. Era algo inglés. Pero bueno. Es la mezcla de esos dos personajes. Lleva a un paso más allá. Y después hay otros personajes. Que no dejan de ser buenos. Pero es como que. Ya vi estas historias en otros lados. Como por ejemplo. El personaje de Casey. Y te diría también. El personaje de Maddie. Y un personaje al que le dieron mucha importancia. Pero no terminó en ningún lado. Y no me terminó de convencer. McKay. Y después hay otros personajes. Que los dejaron muy muy secundarios. Pero a mí me gustaron y quería ver más. Y se merecían un poquito más de protagonismo. Que son el personaje de Lexi. Y el personaje de el drag dealer. Este. El dealer de droga. Que me pareció bastante interesante. Lo que hicieron con él. Fez. Quiero ver más de ellos. Y quiero que también le dediquen. Un principio de capítulo. Como hacían con los otros personajes. Pero como habrán visto. La mayoría de los personajes me gustó. Me pareció interesante la historia. Realmente la recomiendo. Si les gustan lo que son los dramas. Adolescentes. Pero bien manejados. En este caso. Un poco más oscuros. Que tratan los temas de depresión y drogas más a fondo. También el tema de la identidad. Lo lleva muy a fondo. Y me gustó. Porque me sorprendió. Sé que dije que es una serie de drama. Oscura y gráfica. Pero también tiene esos momentos divertidos. Y graciosos. Que hacen que todo sea más dinámico. Y si ustedes vieron la serie. Me gustaría que abajo en los comentarios. Digan qué personaje fue el que más les gustó. Sin spoiler. Obviamente. Porque para spoiler. Acá en este video de spoilers. Voy a hablar más a fondo de los personajes. Y qué es lo que me sorprendió. De esta serie que me gustó tanto. Si son nuevos y les gustó el video. No se olviden de darle me gusta. Y ahí tiene el botón para suscribirse. Para ver más videos como este. También les dejo videos relacionados. Para ver. Como de otras series que vi este año. Gracias por haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el próximo video de Lea.